La selva del Perú es un tesoro escondido en medio de un verde interminable. Esta vez la música la pone el rugir de los motores y el latir de los corazones de fusivos apasionados. Esa es la emoción que hay aquí en nuestra selva. Más allá de la naturaleza y el cielo azul, se suman a esta aventura extrema la velocidad, las curvas, los gritos y movimientos acrobáticos. Prepárese para conocer el adrenalítico mundo del motocar cross en la provincia de Bellavista en San Martín. El motocar cross es una competencia famosa en la selva peruana donde se reemplazan los autos y movimientos acrobados. Los motos característicos de los deportes extremos por mototaxis duñados. En la selva una de las maneras de ganarse de la vida es a través del mototaxi como trajeron hasta acá el motocar. Listo. Ahora vamos a conocer qué es lo que ocurre antes de un evento. El motocar es normal, mide 55 centímetros a 50 centímetros para que puedan entrar las personas sentadas. Y acá hay algo de 25 a 26 centímetros. El principal problema es a veces cuando los mecánicos adulteran mucho al motor, se revienta, ¿no? Acá el cilindro, acá lleva un pistón, a veces se revientan las válvulas, ¿no? Nosotros hemos creado el motocar cross más o menos hace unos 31 años atrás. ¿Por qué el motocar cross? Es que el motocar es selvático, pero el motocar lo inventaron en Iquitos, ya, y se regó por toda la selva, ya. Me dicen que tú también eres piloto. Piloto. ¿Y qué se siente tener la oportunidad de ahora ser vista por miles de personas que van a asistir y estar gritando tu nombre o el team girando, por ejemplo, y tener esa responsabilidad, ¿no? ¿Cómo te sientes por eso? Se siente nervios, se siente, o sea, más la gana de ganar, ¿no? Por dar el triunfo a tu representante. ¿Qué es lo que te da la línea del motocar? No, cuando te empiezan a seguir detrás y viene el choque, cuando viene el otro contrincante, te viene, ahí está la adrenalina, tú estás ahí luchando. ¿Premio más alto que has ganado de cuánto es? Es de 10.000 soles. 10.000 soles. ¿Y cuánto le inviertes normalmente al año a tu motocar? Estamos hablando al mes, 5.000 soles al mes. ¡Wow! Para llegar a este escenario desde Tarapoto, fue necesario recorrer la carretera Fernando Belagón de Terri durante una hora y media. Aquí la gente viene de todos lados, de Yuripahuas, de Tarapoto, de Moyo Bamba, de Rioja, de Nueva Cajamarca, y todos traen motos como pueden. En mototaxis, en carros, otros vienen manejados. ¿Desde dónde vienen? De Moyo Bamba. ¿Y hacia dónde van? Sobre todo rumbo al motocar cross. ¿Vienes con la familia? Sí, estamos aquí. ¿Cuántas horas de Moyo Bamba? Tres horas. Este deporte es mi pasión, es mi vida. Yo amo estas locuras. Aquí tú ves que la gente vende, la gente consume, ganamos todos y trato de difundir el motocar cross y espero en algún momento posiblemente llevarlo a Lima capital y que el hermoso deporte estemos ya creciendo. Yo solamente quiero que ahorita me lleves al mejor punto para poder ver el inicio de esta competencia, nada más. Te voy a llevar a mi mejor punto y vamos a hacer algo fuera de lo común. ¡Esto es mi selva Francisco! Es la única manera de refrescarse acá en la selva. Me va a vengar, me va a vengar. ¡Vengan, vengan a mi selva! ¡Esto es el motocar cross, el deporte del pueblo y para el pueblo! ¡Hay una máquina de rojo, rojo, rojo! ¡La roja! ¡Hay roja! ¡Hincha de Vaca Roja! Estamos en la primera Copa JJ Girano en el Tesoro Escondido dentro de la bella provincia de Bellavista en Tarapoto. ¡Vengan la máquina de chatito racing! ¡Es el solito, pues, en el barro rojo! ¡Es el alto baño! Los participantes están más concentrados que nunca Cuando usted baja la bandera, ¿hasta qué velocidad pueden llegar estos muchachos? Bueno, esta velocidad, amigo, pueden cambiar de 150 a 200 en menos de... O sea, estas máquinas son realmente rapidísimas ¿Qué tipo de drone es? Es un drone FPV a primera persona Es un lente que se lo ve como la vista de águila en primera persona Así como grabaron los transformers ¿Hay adrenalina también? ¿Volar un drone así? Sí, hay mucha adrenalina Cuando estás en primera persona, yo estaré piloteando una nave El piloto se encarga de acelerar, frenar y dirigir el vehículo en toda curva Estos vehículos de tres ruedas solo cuentan con tracción en la llanta trasera izquierda Es por esto que el copiloto suele inclinarse hacia ese lado Pues con su propio peso, le añade la fuerza que se necesita para ganar Mi nombre es Jesús Savera, más conocido como Arizona Mi nombre es Anto, de Madonaca, Chico Ochoa, más conocido como Bocito La cara de arriba está normal Pero de la nariz para abajo está lleno de tierra Sí, lo que vale, el polo, me quedé último ahí en el lugar ¿Y tú te ponemos lleno de tierra? Sí, imagínense, estar ahí para atrás ¿Pasa la pena este deporte? No, sí, es apto, bonito, un deporte sano En este circuito lleno de obstáculos y peligros, las mujeres también desafían los límites de la física Yo ya he competido más antes, he corrido desde los 17 años, en el 2013 ¿Cuál es tu nombre? Lilei Cometivos, siempre me gusta la adrenalina y es mi hobby ¿Diez años compitiendo? ¿Te ha tocado campeonar también? He sido campeona en casi todas las competencias Porque el Sala es la competidora de Nortales y tiene capacidad La emoción que hay aquí en nuestra selva ¿Las chicas emocionan igual o más que los hombres? Más Siempre hay un momento para una pausa y sentir la energía de la selva Yo le sigo a todos sitios a la carrera Si fuera en Juanjuí iría Yo me voy hasta Pucalpa Ah, si fuera en Lima Me voy a Lima también ¿Con qué se iría? ¿Con qué se iría señorita? Llevaría mis maduros, mis plátanos maduros ¿Especialidad? Esa es mi especialidad Hoy día sí o sí tenemos que terminar las cajas Las 30 cajitas Hace 55 años, este terreno estaba dedicado al ganado Pero desde hace 10, la matriarca de esta familia asumió la responsabilidad de transformarlo Hoy en día, en lugar de patas, son ruedas las que atraviesan sus pastos Señora Lucinda, ¿cómo está? Me han dicho que detrás de todo esto está usted ¿Es verdad? Sí, pues ¿Cómo se siente usted como hija? Contenta y feliz por tener este evento acá Muy grande, muy grande ¿Qué edad tiene tu abuelita? Eh, 86 ¿A sus 86 años se siente fuerte o no se siente fuerte? Sí ¿Subiría a un motocar o no? Es humo El sol empieza a caer y aunque la visibilidad disminuye con el polvo, la emoción aumenta Hay un montón de polvo, no se ve nada No se ve nada, todavía está nublado Solo se ve que la emoción lo más se ve La emoción, la emoción, como tiene que ser Mi hermano está corriendo Y contra su maestro, el mic mic chatito racing ¿Está primero? Segundo, y ey Y eliminó a su maestro Una clínica estaría apoyando al motocar, creo Normalmente son mecánicas La situación empieza por salvaguardar la integridad y la salud Tanto de competidores como público espectador ¿Qué pasa si alguien de otro equipo se lastima? La atención es brindada incondicionalmente Fueron más de 12.000 soles en premios para los cuatro primeros puestos de las categorías 250 y 200 centímetros cúbicos Agradecer al oro, a mi esposa, a mi familia, a mi abuelo que está en el cielo Y a este tronco abajo por todos ustedes, muchas gracias ¿Qué sientes que tu hermano haya quedado entre los mejores? Orgulloso, orgulloso siempre de él Dios lo mejor, lo mejor y feliz, hoy estamos acá Ese es tu principal hincha La ayuda con incondicional, quería estar siempre Empezar de abajo y empezar desde menos, estoy a más ahorita Ayer la luchamos, pero no pudimos clasificar Hoy día también la luchamos y gracias a Dios llegamos un segundo puesto La selva vuelve a sorprender con fenómenos culturales propios de una región llena de energía, naturaleza y creatividad Porque cuando reúnes a personas que comparten una misma pasión El mundo se transforma por completo Buenas rutas Es que si la quieren algo va Y va a cerrar todos El guache el burro El guache el burro